Bueno, primero, antes que nada, felices de estar acá, en este festival también, y acá en San Carlos. Y bueno, la propuesta es de teatro y circo, nosotras somos de circo espacial. La obra se llama La Liada y la Super Revuelta. Y bueno, malabares, acrobacia, acrobacia de piso, acrobacia en tela, hulas, bueno, de todo. Música, coreografías, canciones, de todo un poco. Uno piensa un poco en un popurrí, digamos, de propuestas para atraer a los chicos, porque hoy sí pensamos, bueno, con todo lo que vienen consigo los chicos, la tecnología, ¿cuesta un poco atraerlos o no? ¿O es tradicional esto que ustedes hacen? Nosotros estamos en Lobos, en la escuela de circo, y la compañía de circo funciona hace ya 10 años, este va a ser el número 11 en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires, y siempre nos dedicamos al circo. De a poco empezamos a incorporar más propuestas teatrales. El circo siempre tiene el teatro, obviamente, incluido en sus propuestas, pero con esta obra en particular nos enfocamos en trabajar una historia, una dramaturgia, hacer que la obra de circo, además de que tenga un montón de piruetas y cosas que le encantan a todo el mundo y que son sorprendentes y que a los chicos y a los grandes les atrae, que además tenga una historia para contar, algo que decir, y bueno, esa fue la propuesta nuestra cuando creamos La Aliada, ¿no? Un poco por qué uno elige esto, ¿no? Esto en particular, a través del color, de la propuesta que ustedes traen hoy por hoy a los chicos de San Carlos. Bueno, cuando nos empezamos a juntar y a improvisar con una propuesta, con una idea de historia, sabíamos que le teníamos que poner música y color porque, bueno, es lo que llama la atención a los chicos y también a nosotras nos gusta elegir esta propuesta. ¿Qué piensan particularmente de, bueno, de esta onda que tiene el teatro hoy por hoy? Y bueno, esto que se está realizando en varios lugares, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, nos parece fabuloso. Ya hace 17 años que se está haciendo este festival. Bueno, y nosotras felices de que nos hayan convocado. Y aparte de que sea tan grande... Que no quede solo en Santa Fe, capital. Quizás que a veces pasa. Nosotras que somos de un pueblo también nos pasa y tenemos que, en el pueblo mismo, tuvimos que empezar también de alguna manera a gestionar nuestros propios encuentros y movidas porque queda todo siempre en las capitales, ¿no? Entonces está bueno que en los pueblos más pequeños se acerque la posibilidad y para eso hay gente que le pone mucho esfuerzo a crear festivales, a tener estos teatros hermosos que, bueno, que antes no estaban así. Entonces hay que apoyar como pueblo, como ciudadanos y como artistas, poder acercarse también. Es como un esfuerzo entre todos, de todos lados, para que suceda el hecho artístico, que es lo que todos queremos al fin. Exacto. ¿Estuvieron en otros lugares ahora en este último tiempo? No, esta es nuestra primera función en el festival. Así que estamos inaugurando. Ahora, después de acá nos vamos a Colón, de Entre Ríos, y después para Tandil. Y bueno, también tenemos funciones en Lobos, que nosotros hacemos de allí. También en Roque Pérez y en Monte. Nosotros nos manejamos quizás más, sobre todo, ahora son vacaciones de invierno, van a ser vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires. Entonces, para nosotros recién hoy empieza la temporada alta, digamos. Así que ya hoy empezamos y la semana que viene ya tenemos funciones por toda la región de la provincia de Buenos Aires. Chicas, para finalizar, ¿cuál es el mejor regalo que ustedes pueden recibir después de cada una de estas funciones? Abrazos. Sí, abrazos, risas y fotos también, porque después de la fusión nos sacamos unas fotos con los chicos. Y nos encantan las fotos. Nos encanta. Nos encanta que nos saquen fotos y que después nos etiqueten y esas cosas, porque nos demuestra que a la gente lo disfrutó, le gustó. Bueno, y se emocionan todos, los chicos, los grandes, una euforia se genera en los espacios que eso te llena de energía para seguir rodando. ¿Qué están necesitando estas nuevas infancias que tenemos hoy por hoy? Que los escuchen. Más silencios, más silencios, ¿no? Sí, más silencios. Más silencios. Escuchemos. Sí, y poder estar también en silencio y en la tranquilidad para poder escuchar un espectáculo. Eso no es fácil. Nos pasa, como es un espectáculo teatral, que no es todo pirueta todo el tiempo, bueno, trabajando con el guión, mucho con la coreografía y con cuestiones más técnicas escénicas, logramos que durante una hora los chicos se queden sentados, ¿no? Y mirando a ver qué sucede, escuchando, ¿no? Que eso a veces no es tan sencillo. Seguro.